¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal de Amucia. Les saluda Manuel. Pues bueno, toca el turno a esta banda que ya desde, pues prácticamente desde hace un año me venían pidiendo que yo hablara de Beyond Creation, pero pues no habían sacado nuevo material y pues se me hacía que ya era un poquito viejito. El álbum anterior, The Aura, The Aura salió en el 2011 y pues Amucia apenas empezó en el 2012, un año prácticamente antes, entonces pues no se me hacía prudente hablar todavía de ello siendo que solamente era un trabajo. Pero pues ahorita acaba de salir en octubre su nuevo material discográfico que tiene por nombre Earth Born Evolution y pues sí, siempre que escucho yo que hay una banda de Canadá haciendo cosas dentro del metal, siempre es de mi interés. Hay muchas bandas de Canadá que a mí me gustan, inclusive creo que su peso específico dentro del metal de propuesta y de nivel está pues, si no al nivel, sí, inclusive hasta pienso que un poquito superior al nivel de lo que han mostrado bandas americanas. Claro que en Estados Unidos la cantidad de producción es mucho mayor, pero Canadá muestra grandísimos ejemplos de lo que es nivel en música. Beyond Creation nos presenta en este 2014 un trabajo que, para mi gusto, sí le hace honor al título. Evolución, efectivamente aquí yo veo una evolución, su primer trabajo, The Aura del 2011, para mí muy sabroso, muy, muy, muy delicioso, estaba bastante brutal, se notaba muchísimo el trabajo del bajo, pero se me hacía todavía un poquitito semejante a lo que hacía un Oscura, por ejemplo. Todos los hijos de esa camada que, pues, vio Necrofagist en su momento, ahí todavía yo escuchaba algo muy sabroso, pero todavía no definitivo. Aquí sí ya escucho una banda que está tratando de madurar su sonido, sí sacrificando un poco la brutalidad, sin embargo, dándonos como resultado una obra bastante, bastante pareja, muy enfocada en hacer las piezas, cada una de las piezas que sean individuales. La pieza que lleva por título el disco Earth, Earthborn Evolution, es hermosísima, para mi gusto, la mejor del disco. Cada pieza siempre tiene una característica especial que le hace denotar sus aspectos individuales. Aquí yo siento que, por ejemplo, el trabajo que se hacía en el bajo, en el primer disco, y lo hacía un poco, ¿cuál es la palabra? Abrumador. Aquí ya se escucha un esfuerzo por componer, hacer líneas melódicas, y ejecutar como una banda. Se escucha un poquitito más, a mi gusto, se escucha más coherente la banda, más conjuntada, y eso es lo que para mi gusto da como resultado un mejor disco. Aquí los pasajes que tiene esta banda, que su vena siempre va a ser el technical, death metal, con tintes progresivos, se nota el progresivo a leguas. La producción bastante sabrosa, muy ecuánime en todo momento, no me deja ningún pero, lo vaya, por lo menos con los audífonos, los tres distintos audífonos que escuché, este trabajo me pareció que en todo sonaba excelente, inclusive con las diferentes presentaciones sónicas que tiene cada uno de los audífonos, en todas se escuchó muy uniforme, y eso me agradó. El trabajo es fuerte, es pesado, es buen death metal, sí tiene un toque abajo de la brutalidad manifestada en el anterior trabajo, por cuando lo escuchas en su totalidad. El trabajo sí está muy enfocado en presentarte pasajes de tinte progresivo, ejecuciones de los pasajes melódicos de bajo, son muy sabrosos, el vocalista siento que está mucho más centrado, más maduro, la banda jamás ha sido enfocada en el aspecto del vocalista, aquí es exclusivamente, pues prácticamente un complemento, estamos más bien cuando escuchamos este tipo de bandas, estamos más enfocados en escuchar la ejecución, y creo que esa es una de las quejas que a mucha gente le abruman de este tipo de metal, dicen, ah, sí, nada más están exagerando, todo el mundo está demostrando qué tan súper técnico es, pues es que es la naturaleza del estilo, así como la naturaleza del stoner es que se sienta hasta abajo, que se sienta el ánimo doom de repente, que se escuche, ese sentir muy del alma y blusero, o el brutal death metal que prácticamente te haga pedazos y por en la pared, aquí lo que están enfocándose es, sí presentar una brutalidad, sí presentar una pesadez, pero con una amplia ejecución, con una demostración de proeza en cada uno de los instrumentos, los guitarros hacen cosas maravillosas en este trabajo, la batería muy bien, muy bien, sin embargo sí la noto un poco más sobre que en el trabajo anterior, el trabajo anterior creo que estaba mucho más ponchada, y era lo que da la impresión de dar un poco más de brutalidad al anterior trabajo, que es The Aura, pero este trabajo para mí es muy maduro, yo le daría pues un 9, me parece un excelente trabajo, el anterior yo le doy un 8.5 a 9, a mí este ya es un 9 bastante sólido, y la banda tiene un panorama muy amplio, si están separándose yo ya veo una distinción, desde mi perspectiva una distinción entre lo que es un Beyond Creation, una banda por ejemplo como Oscura, aquí estoy viendo un toque ya más de finesa, un toque que me recuerda ya, que sí me da a notar la banda como canadiense, ese estilo que van agarrando, creo que lo mejor está por venir, pero es un excelente inicio, aquellos que no conozcan a Beyond Creation, es ampliamente recomendable que escuchen ambos trabajos, van a escuchar ejecuciones en los instrumentos sobresalientes, y para aquellos que ya conocen a la banda, acérquense a este nuevo disco con una idea más de progresiones dentro de las piezas musicales, no escuchen, no se vayan con el tono totalmente de la brutalidad, de estar escuchando la banda todo el tiempo como traya, no, aquí ya hay un más madurez, el disco es bastante sabroso y recomendable, está sin lugar a dudas entre los favoritos míos de este año, espero que les agrade, y pues nos estamos viendo la próxima, y pues, hasta luego, bye.